Oye, ella ha sido criticada a veces en las redes sociales porque tenía unos kilitos de más, particularmente encuentro que está estupenda, pero ella dice que quiere bajar aún más. Veamos la nota y a la vuelta cómo está. Ya, la vuelta lo hace, estupendo. ¡Ese culo es el nivel! Michelle Carvalho está de vuelta. La modelo brasilera sorprendió a todos en las redes sociales con una nueva y esbelta figura. Bueno, de atrás parece muy bien, que se dé vuelta. Yo querría verla dada vuelta, a ver cómo qué onda, porque el problema de ella era más por adelante, pero se ve muchísimo mejor de lo que estuvo. Se la vio hace un año y medio atrás, que estaba bastante rellenita. Si es así, me alegro, me alegro mucho por ella, porque yo sé que ella sufría mucho de su tendencia, digamos, a subir de peso. No, está bien la foto. ¿Está bonita? ¿Está más flaca? No veo tanto, o sea, veo un trasero, pero encuentro que se ve bien. Es una chica súper guapa, pero yo creo que es una chica de la que nunca fue la modelo súper flaca, porque tú tienes un tipo de cuerpo. Ella tiene más bien un cuerpo que diría como curvilíneo y bonito. Nueva imagen con la que Michelle no está conforme, confesándole a una seguidora de Instagram que aún le quedan 10 kilos por bajar. ¿Qué le parece? Un extremo, porque si ella está así y quiere bajar 10 kilos más, no sé, así divina. Ella voluptuosa se ve divina, divina porque encima mide como un metro setenta y tanto, es imponente y es preciosa, tiene una cara, una muñeca, la piel alucinante, sus ojos. O sea, creo que ese es el sueño del pibe. Es que eso va a depender de cada uno nomás. Sí, el peso no es el mismo para todos, no todos tienen el mismo organismo. Sí, pero piensa que ella era modelo, o no sé si sigue siendo modelo, pero probablemente por ahí va lo suyo, que va a llegar al peso que tenía en ese momento. Y esto lo hablamos hace su tiempo con Pirajarpa, cuando tuvo su pelea con Rubén Campos, nos recordamos, que fue, y con vosotros que eran desocupés, y fue este tema, que una chica de 17 hasta los 25 puede tener una talla 34, cuando es top model que gana su vida con esto. Después es poco sano, muy complicado. Recordemos que hace un tiempo atrás, la ex de Hoche sufrió un feroz bullying por su evidente sobrepeso. Cuando estén perfectos para dar el ejemplo, ahí critiquen. Pero mientras no estén en las condiciones adecuadas, entonces que se traguen sus comentarios. Más, creo que se ve más senso y así, que cuando está hecho un palo flaco con la boca para afuera. Que criticar detrás de un computador, cuando es muy fácil, que estoy tirando la piedra y escondiendo la mano. Se ve guapísima, en parte ella tiene una cara hermosa, siento que podría tener 12.000 kilos de más y a nadie le importaría. ¿Cómo no se va a enojar si la gente que tiene que meterse? ¿Por qué el público tiene que opinar si yo tengo más pechuga, menos pechuga, si tengo las patas más largas, si estoy más gorda, más flaca? Esas cosas de cada uno es algo súper personal. Sorprendente nueva figura de Michelle Carvalho que impactó en las redes sociales. Renovada imagen a la que según ella misma confesó, le faltan 10 kilos por bajar aún. Bueno, éxito les deseamos.